bienvenidos un día más amará el rey de tercer vídeo del día la virgen santa bendita el primero descubriendo nuevos artistas de mar de plata segundo madre mía la semifinal de vuelta entre river y un equipo brasileño que tiene que tener un dolor de pecho bastante importante ya lo tenemos por fin ha empezado a salir la cosa no los reyes del parque capítulo 1 teorema en la den del canal de los reyes del parque dejó el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita como bien sabéis soy un fanático de la den battles y estuve viendo que estaban haciendo como una especie de documental en cuanto al freestyle chileno y me habéis dicho ya ha salido el primer capítulo y como no teorema en la den papus vamos al fucking lío ya lo sabéis que si la habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez 3 2 1 let's fucking go a ver cómo es esto ya tengo un hype enorme con esto pero enorme tremendo papu tremendísimo vamos a ver ese cayó adesón teorema madre mía qué calidad guacho díselo Teorema es la de en grandes conceptos los que ha dicho. Teorema infectado, a fotos. ¿Qué pasa, Anito? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Sí. Superarme a mí mismo, la manera introspectiva que tengo para ver las cosas mientras freestyleo, la paz que alcanzo mientras freestyleo, quizás no la alcanzo haciendo nada más que freestyleando. ¿Te das cuenta? Que es bueno. Y aparte de que me sacó mil cosas, le debo mucho al freestyle. Así que, nada, es lo que amo. ¡Venga bolsa! Esa es buenísima. Él está en la boca del lobo y yo en el cuello del trampo. ¡Oh! ¡Mentira! ¡No eres Ghostface! ¡Yo pego con el Ghostface! ¡Gila! ¡El menor! Si no nos tapamos hoy día, será la otra vez haciendo nada más. Sí, bueno, hermano. ¡Madre mía, le ha roto la espalda! ¡Bagada, mi guachito! ¡Decora! Sí, bueno. Yo estoy ahí igual lo mismo, ya lo entrené su par de horas seguidas, así que... Así que hay que ponerle nomás por... ¡Bagada, mi guachito! Lindo... Lindo conocerte. ¿Rapiemos? ¿Rapiemos? Dale, pues más no me daría un suelo de agua, ¿no? ¡Bónemelo más! ¡Rapiemos, dale! ¡El menor! Yo soy mucho de no creer mucho en el talento natural, en que las cosas se te tienen que dar porque se te tienen que dar, sino que creo más en esforzarse todos los días y... y luchar y... Y llegará. Y seguir dándole con garra y... y porque un talento natural sentado no va a hacer nada y alguien que se supone que no tiene talento natural trabajando todos los días va a generar algo más grande. Me gusta. Por placer o por una mujer, las rimas me salen hasta sin querer. Que más quiere es que voy a ser lo habido y por haber, haber. Desde otro punto de vista, si voy a merecer o a crecer, va a resplandecer, no va a desaparecer, porque va a prevalecer. Ser o no ser, ese es el lema o el dilema, con el teorema vine a aprender. ¡Uh! Ahí, hermano. ¡Bienísima, menor! Cayúes sería orgulloso. Yo tengo la adrenalina de sentir que si voy allá me van a tirar de mil cosas que sea, pero que soy capaz de poder afrontar todo, porque yo partí batallando en la calle y me gusta, me arde la sangre venir a batallar con gente distinta, ¿cachai? En el escenario normalmente no es que veáis siempre a los mismos, pero acá en la calle esto parte con cualquiera que te puede dar la sorpresa y no voy a chicar con nadie, porque me gusta ponerme a prueba a mí mismo. ¡Qué bueno! ¡Tres, dos, uno, uno, uno! Deja que pase el tiempo, lo que pasa es que me gusta el suspenso, debería entenderlo para su mierda, no te tiro morbo, apunta rima seria, ya te tengo entre las cuerdas, eh, eh, al momento de soltar, tras que yo te suelto tengo tal habilidad, que me traigan teorema, el niño de morbo, llega a flow to rant hermano, modo bestiabilidad, acá llegando a la vida, tú me tienes con todas las cuerdas, yo soy como Slash, no me puedes ganar porque sé tocar, la guitarra como Violeta Parra, yo te tengo que entonar, uy, de minito, pégame, con un flow que sea muy bueno, no es el morbo, que es de tonto, que no me suena tan pleno, oye, maldita planta que es víbora, yo creo que eres herbívora, pues teorema, te trajo su veneno. ¡Buenísima! Para mí estar en un escenario, eh, antes de ese escenario, hay un proceso, ¿te das cuenta?, no es como solo llegar a ese escenario, a llegar y competir porque, porque llegaste ahí de la nada, sino que al escenario, tú no llegáis de la nada, tú llegáis al escenario después de haber batallado diez veces en la calle, entonces como que yo veo los escenarios más grandes, como la culminación de ciertos procesos. ¡Qué buena, teorema, joder! La calle en sí, el entrenamiento perfecto, además cuando las callejeras son grandes, también pasan a ser parte de un proceso mismo. ¡Qué épica calidad! ¡Qué épico! El jurado de Libera, si pasa, escuche, o Teorema semifinales, a partir de tres, dos, uno, ¡pasa Teorema! ¡Qué bueno, macho! ¡Qué calidad tienen los reyes de Spark increíbles! les hagan, tōle… ¡Estamos listos?, ¿estás ready? ¡Estás bien! ¡Dale, buñe, guacho! ¡Qué calidad guachín!, ¡es increíble! Parece que estoy viviéndolo, yo también ahí, en la DEM. Joder, que bueno Ya Dile, dile Se prende el guachín ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Ahora sí voy a sacar mi nivel de primer grado Mi nieto soy de los cabas y te dejo en el octavo ¿Qué es labor que te falta para estar equivocado? ¿Qué pasa, puso? Me parece confuso que hayas pasado ¡Wow! Que yo vengo con esta lírica, soy el rey ¿Qué te crees? No hables de grado 9-11 Yo soy Farenceite No eres Farenceite, tú no eres el rey En el freestyle, no eres el rey Si este pueblo no te dicta Así que deja de hablarte que eres el rey Pues yo tengo un trono, pero eso lo he hecho a mí misma Yo sigo en la pista y con este flow Así es como yo soy un liricista con dembow Oye, teorema, pero ¿qué te pasó? No soy dicta, hoy mato al dictador Lo siento, teorema llega con elegancia Mira como mi performance es de neclomancia Tú eres un rey, pero serías como el de Francia Crucificado por su pueblo, muriendo por su ignorancia ¿Qué es ignorancia? Aquí vengo siempre en el parlante Mira a mi hermano, va a reventarte Oye, así como yo vengo en el freestyle ¿Qué te cuenteáis? Si vos soy Edipo, rey Lo siento, yo soy Edipo Porque creo que mi futuro en mi pasado lo transmito Obviamente que soy Edipo Porque hoy día vine a matar a mi supuesto papito Mira a mi hermano, va a la gente Quiero mano arriba ahora de toda la gente Este se preocupa del pasado No ha pasado en el futuro Y es un rato en el presente Este teorema es incontrolable Me dicen que mi talento es una bestia indomable Obvio soy Edipo Vengo a matar a mi padre Tu futuro creo que es incambiable Mira a mi hermano, aquí tengo rimas Yo no soy tu padre, pero igual te divida Le gano al de cañete Perdóname de gueta por romperte el juguete No le des perdón, por favor Y esa es su intención Yo no soy el juguete de nadie Yo soy como Bob Lachir Viajo el infinito por la calle Dale No voy al infinito y más allá Tengo purpes cuchis también pa' quemar Mi hermano, este ya te mata Cállate Bob Lachir Tenía escrito puso que es la pata Es increíble esta edición Os imagináis de empates con esto Brutal ¡Pues te estás de esta batalla Te quedas bajo mi pie! Y a mi hermano, te triplico De verdad que me anticipo Así es como yo tengo el level Aquí te triplico Le estoy ganando A este cabrón chico Ahora puso que es la cara Después de patar el hocico Habla de patar el hocico ¿Cómo me va a pegar eso Si estás un poco gordito? Puso No eres tan bueno en el freestyle Tengo puso que en la pata Y puso que en el push line Ya ya te ha hueonado Rápido y como rata Seguramente pego con la guata Ha hueonado Yo ocupo la mente Yo ocupo las palabras Porque pegas más fuerte Ocupas las palabras Dicen que pegas más fuerte Pero después amenazas Con pegarle a tu oponente Eso es ser inconsecuente Cerebro contra puño Dime quién pega más fuerte Es increíble De peño del parque Hay niños que te tomen Como ejemplo de vida Eso ya cambia un poco Y te hace tomar un poco más La responsabilidad De lo que es tu figura De lo que es tu imagen Y de lo que son tus acciones Respecto a la sociedad Y respecto a todo el mundo Que bueno Teo Eso ya te hace tomar una posición De ser responsable De todos tus actos públicos Buenísima Teorema Grandísimo Grandísimas palabras Teorema es rehumilde Guacho Es que es increíble Este hombre Joder Me encanta Me encanta A puta madre ¿Cuándo viene a España Teorema? Que le acojo en mi casa Joder Qué bueno es Hostia Fusión Teorema Menuda calidad De vídeo Guacho Me estoy quedando rotísimo A la cuesta de 3 2 1 Pasa Teorema Al mano Un fuerte abrazo Con la cuesta Siento que también Tengo un rol educador Respecto a la sociedad Y respecto a las cosas Que hago Les gusta Hay parte del público El freestyle Que no les gusta Que de repente Me tratan No se van De comunista No soy comunista De ciertas cosas Porque intento siempre Hablar de los temas Que me importan Y de las cosas Que yo visto Y ese rol Lo considero Súper importante No considero Que sea Un personaje ficticio Dentro de un universo Ficticio Siento que Soy una persona real Dentro de un universo real Y un mundo real Donde están pasando cosas Y tengo que Hacerme responsable De eso Tanto de mi palabra Como de mi acto ¡Qué complejo! Lo he hecho todo Pero me gusta Teorema En serio Y Teorema Se va a aprender esto Cayú Tendría que salir también Hablando de algo Vamos En el primer round Que es 12 cuartos Con la pista de Eminem De Chicho Vamos Suéltala Estamos dentro Lo siente Lo siente Vuela, vuela, vuela Si quieres volar Mi flow es de la estela Es un estela Así que dame, dame Que te pido más Que en medio de esta guerra Yo te traje Y mi boom-bap es así Mi flow es del street You know me, you know me Oye niño, follow me Estoy aquí haciendo las letras Y del estilo Mucho punch, mucho punch Un flow a ti No te diga Así que Cálmate yo al rapear No me interesa el flow Yo te quiero a ti atacar Follow me, follow me En el free que va a hablar Follow me hermano Me sigues en Instagram Vengo acá solamente a rapear Ves que la misma terminación Voy a sacar Cañete Dicen que es bonito por allá Pero no se compara A las playas de Viña del Mar Ya solamente te voy a rapear Y este de Cañete Dices que siempre es Pero la municipalidad Puso un cartel Teorema, ándate No vuelvas más Cambio No puso ese cartel No mientas para En la den poder caer bien No hay ni una playa Pero si hay nivel Y esto es una batalla Dime que vale por tres Así que dime ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Teorema, hardcore Haciendo un mirim Haciendo que te sientas Inferior, menor Oye tú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te pregunto yo Dime si estás bien Ahora yo creo que no Así que como Teorema Poniéndole bueno al tono Niño Así se agarra el micrófono Así que tú quieres atacarme demasiado Y yo batallando con el show Tranquilo, bien calmado Tranquilo, bien calmado También estoy relajado Pero me gusta atacar en el improvisado Como que yo estoy bien Como que estoy mal tarado Si yo estoy gordito Es bonito Bien alimentado Hey, es la verdad Así que solamente desespera Yo vengo ya siempre en la carrera El teorema al principio dijo Dimensiones paralelas Donde encontraste a tu hermana Y también a tu abuela Dos lesbianas Es para que no la cachas Porque es paralela Es para el maricón Así que no Me sigue haciendo gracia Yo te chingo Anda paralelo Porque vos venís de Gingos ¡Oh, qué edición, cabrón! De Gingos Esa mierda No me suena Instinto Si mi abuela fuera Lesbiana ¿Qué mal tendría? Siglo XXI Deja la hipocresía Por favor, mi hermano Yo no te dije gordo Y tampoco te voy a hablar De tu abuela Ni morbo De tu papá De tu mamá Esa mierda La hablan otro Y tú hablando De familia Veo que es que estás muy loco Mi abuela es lesbiana Igual la respetaría Si mi abuela dice que es lesbiana La felicitaría Porque para salir del closet Hay que tener valentía Y si tú no hay salido del closet Esa mierda No es culpa mía Esa fue brutal La teorema Mira, se queda como fue derechado Todo lo que diría que estar Y tan tranquilo Qué cabrón Qué buenísima El jurado tiene algo que decidir Y todo va a ser partícipe A partir de 10 Díselo, díselo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Deorito! 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 ¡Mil aplauso para el Cero Nueve Métro! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! La cabrón de aquí Con todos mirando a la cámara Siento que el potencial Que tengo en el freestyle Y que el que todos tenemos adentro Es infinito Entonces tengo ansias De descubrirlo De saber hasta dónde puedo llegar Porque veo como una luz al final de todo este túnel Pero que cada vez que nadarro hay otra luz después ¿Te das cuenta? No es como que se vaya a acabar Siento que el potencial que uno puede tener con el freestyle O la manera, la magnitud que puede llegar con tu cerebro Y con tu alma para hacer freestyle es infinita Todos los que pensamos, música que a diario lo entregamos No soy trape, pepe, pepe Pero nunca voy a poner solamente para hacer este rap improvisado Oh, que tal el tacho Todos los cabros ahí, madre mía Vengo de Cañete y quiero llegar a ser el mejor del mundo Ya está, es Teorema Seguirle a los reyes del parque en Instagram, en Youtube Tremenda calidad audiovisual, cabrón Y si os da cuenta en el beat de Teorema contra Enserio Cuando ya estaba pegando fuertísimo Han cambiado las cámaras, ha quedado por tres Tremendo trabajo O sea, esto tiene que ser un trabajo de horas, horas, horas y horas ¡Fua! Necesito más Me gustan este tipo de documentales, ¿no? En el cual recogen las batallas y hablan un poco de Teorema De lo que él piensa sobre freestyle Y sobre lo que piensa sobre sí mismo en el futuro Quiero ver a Adeson Quiero ver al menor Quiero al Bartó Quiero a todos de la DEM En estos capítulos Lo que pasa es que yo sé que es muchísimo trabajo El rey del parque Te banco fuerte desde Maralred Y todos los revirgos como yo Están con vosotros Muchas gracias a todos por estar un día más aquí Con Maralred y sin más dilación Hasta el siguiente vídeo No